Pero bueno, dentro de todas esas mentiras que nos meten en la cabeza, está la cuestión de hacernos creer que Argentina es un país inseguro. Y yo siempre cuento esta anécdota, que es una amiga, una chica de mi edad, hace 10 años, una chica que, no digo que nos criamos juntos, pero era vecina mía, nos veíamos siempre, teníamos vínculo, le tengo un afecto muy grande, secundario completo, comerciante, madre de dos hijos, tenía un problema legal y necesitaba manguearme una consulta. Entonces le digo, bueno, nos vemos en el imperio, Vero, que no hace falta que venga para el estudio, yo soy de Villa Crespo, nos veíamos ahí en Escalabrín, Ortiz y Corrientes, y ella me sabe peronista, entonces me decía, bueno, si hay muchas cosas de este gobierno, no estaba Cristina en esa época, hay muchas cosas de este gobierno que me gustan, pero bueno, hay que hacer algo con la inseguridad, hay que hacer algo con la inseguridad, la verdad no se puede vivir así. Y justo hacía poco se habían publicado los datos de la Corte Suprema sobre inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Datos duros, porque son datos informatizados, ¿eh? Y aparte la Corte Suprema, que no era, no se podía decir que fuera peronista la Corte Suprema, ¿no? Entonces le digo a mi amiga, bueno, Vero, vos sabés que hay mucha, digo, vos cuántos, cuántos unicidios creés que hubo en la Argentina el año pasado, era el 2012, en la Argentina no, en la capital federal del año pasado. Dice, no sé, un montón, un montón, un montón. Bueno, pero tirame un número, Vero, decime, no, no tengo idea, pero decime un número. Tres millones. Mi amiga pensó que en el 2012, en la Ciudad de Buenos Aires, habían matado a tres millones de personas. Tres millones de personas son todos los habitantes de la capital federal. Y en ese momento, en el 2012, Argentina tenía 43, 44 millones de habitantes. Era como que en poco más de una década se terminaban todos los habitantes de la Argentina. Ustedes me están escuchando lo que yo estoy diciendo. Mi amiga, con secundario completo, una persona con un nivel de cultura normal, ¿no? Tenía la convicción de que habían matado tres millones de personas en hecho en seguridad en la capital federal en el 2012. Esos datos fueron muy interesantes, porque se desmitificaron muchas cosas, como los supuestos delitos cometidos por reincidentes, los supuestos delitos cometidos por extranjeros, los supuestos delitos cometidos con menores, con la participación de menores. Y no nos vamos a ir al 2012, porque estamos en el 2023. Vamos a ver datos duros de la última década. Vamos a hablar de las dos últimas décadas. Nos vamos a ir la evolución de la población carcelaria en la República Argentina entre el año 2000 y el 2020. Porque ¿qué es lo que escuchamos siempre? Nos quieren hacer creer que el problema de seguridad de la Argentina es que los jueces respetan la ley y la Constitución. El problema son los jueces garantistas. ¿Qué significa ser garantista? ¿Cumplir con la Constitución? ¿Cumplir con la ley? Explícame qué leyes y qué normas constitucionales necesitas violar para darme seguridad. ¿O no me podés dar seguridad de acuerdo a las leyes? ¿Tenés que violar la ley para darme seguridad? Ahora, no vamos a decir quién, pero hay candidatos que están hablando de que los policías de gatillo fácil y de violencia institucional son héroes perseguidos. Nos quieren hacer creer eso. Vamos a ver, porque ¿qué nos dicen? Que el problema son los jueces zaffaronianos, los que siguen la doctrina de zaffaroni, que sueltan a todos los delincuentes. Vamos a hablar un poquito de la evolución de, en la República Argentina, desde el año 2000 hasta el 2020, de cantidad de presos. Porque ahí también tenemos otro verso también. Nos quisieron hacer creer que en el 2020, en la pandemia, habían soltado a todos los presos. Vamos a ver un poquito. Arranca el año 2000, con una población carcelaria en Argentina. Estos son datos duros del Sistema Nacional de Estadística en Ejecución Penal, que es un organismo estatal. Año 2000, 37.885 presos. Año 2001, 41.000. Se los hago redondo. 2002, 46.000. 2003, 52.000. 2004, 54.000. 2005, 55.000. 2006, baja un poquito. 54.000. 2007, baja un poquito. Pero, ¿por qué baja? ¿Porque soltaron a los presos? No. Coincide con el momento de mayor bonanza de la Argentina de los últimos, no sé, 40 años. 2006, 2007 y 2008, el momento que mejor estuvo la Argentina, fueron los índices más bajos. O sea, venía subiendo la cantidad de presos y ahí tiene un descenso. 2009 vuelve a subir, 57.000. 2010, 59.000. 2011, 60.000. 2012, 62.000. 2013, 64.000. 2014, 69.000. 2015, 72.000. 2016, 76.000. 2017, 85.000. 2018, 94.000. 2019, 100.000. Y 2020, con la pandemia, 94.000. 95.000. ¿Esto qué significa? Que salvo algunos periodos de baja que no es ni siquiera significativa, que no hablamos ni siquiera de un 5% de reducción, la cantidad de los presos en 20 años no hizo más que subir. De 37.000 presos en el año 2000, tenemos más de 100.000 en el año 2023. En un país con 48 millones de habitantes, 100.000 personas presas, es un preso cada 480 personas. En realidad, el número está por ahí, pero son 106.000 presos tenemos en este momento, el dato duro del censo, en realidad andamos por un preso cada 480, cada 466 habitantes. Dos presos cada 1.000, poned. Cada 1.000 habitantes, dos argentinos de cada 1.000 están presos. Y esto muestra además que la cantidad de personas presas no hizo más que crecer y prácticamente se triplicó en un cuarto de siglo. ¿Se triplicó la cantidad de habitantes en la Argentina en un cuarto de siglo? No. No se triplicó la cantidad de habitantes. Hay más presos por cantidad de habitantes. ¿Y esto son las políticas de Zaffaroni que sueltan a todo el mundo? ¿Qué política supuestamente? Los que se llenan la boca hablando de las supuestas políticas de Zaffaroni. No tienen idea. Acá tengo el dato más preciso. 106.559 personas presas a finales del año 2020. Esto significa que uno de cada 425 argentinos, uno de cada 425 argentinos, están presos. Estimados, estimadas. Lo que está demostrado es que lo que fracasó fue la política de mano dura. Porque esas supuestas ideas que le atribuyen a Zaffaroni, porque el que habla de esas boludeces nunca leyó un libro de Zaffaroni. Zaffaroni fue juez de la corte. Tampoco soltaba a nadie. Es mentira eso. Y quieren hacer cosas, creer cosas de lo más estúpides. Nos creemos cualquier cosa. Yo me acuerdo de las cosas que creíamos de pibe, que te decían, en Japón, cuando quieren hacer un paro, trabajan el doble para bajar el precio por exceso de stock. Mentira, imagínate si el dueño de Arcor le va a estar triste porque en vez de que le hagas un bonobón cada dos minutos, haces dos. Estoy contentísimo de duplicar la producción. Somos tan estúpidos que nos creemos esas boludeces. Entonces, ese verso de que Zaffaroni dijo que si estaba la luz apagada no era violación. ¿Quién puede ser tan pelotudo de creerse eso? ¿Cómo te puedes creer eso? Decime qué fallo es. Tráeme el fallo, mostrame el fallo. Si tuviera el fallo tendría que estar. Tendría que estar publicado, tendría que tener un número de expediente, tendría que tener el nombre de imputado. Es mentira. Ahora, lo que fracasó son las políticas de mano dura porque desde 1921 que se crea el Código Penal Argentino, las normas no hicieron más, las penas no hicieron más que subir. Subir, subir, subir. Un solo delito bajó la pena porque era un disparate. Era el robo automotor con armas tenía una pena mayor que el homicidio. Entonces, es el único delito que bajó la pena. Todo lo demás subieron. La cantidad de presos subieron. Todo aumentó. Y fracasó Zapparoni. Lo que fracasó es la mano dura. Otros versos también, que los menores cometen muchos delitos. De 106.559 personas privadas de la libertad, solo 561 son inimputables. Y de esas no son todas menores de 16, ¿eh? Algunas son personas que están con algún problema psiquiátrico, que no comprenden la criminalidad de los actos. ¿Qué más tenemos? Este es un dato muy interesante. El 96% de los presos son varones. El 3% son mujeres y el 1% son transgénero. Hay una fantasía también que las travestis cometen delitos. Otra cuestión muy interesante. El 95% de los delitos son cometidos por argentinos. El 95% de los presos son argentinos. Este sí es un dato que uno intuitivamente lo podría entender. 57% son menores de 35 años. Y el 65% tiene estudios primarios completos o incompletos. No tienen estudios secundarios. Está claro que influye en el nivel de instrucción. Por eso es tan importante la educación. A mayor educación, las personas con carreras universitarias tienen... Sí, ah, perdóname. Sí, está piola porque yo estaba viendo el cuadro. Cuando me quieren interrumpir avísenme porque no los estoy viendo. ¿Cuánto dijiste, Adrián, de gentes con menos que secundario? Bueno, el cuadro este que estábamos viendo... ¿Ustedes lo están viendo el cuadro? ¿Lo ven? No sé si ustedes lo ven el cuadro. ¿Se ve? Ahí lo pasaste, Adrián, pero recién... Ahora, antes no. Ah, mirá, bueno. Ahí tenemos. El 65% de las personas que cometen... Que están presas en este momento no tienen estudios secundarios. Tienen estudios primarios completos o incompletos. No llegan... ¿Y sabés los que tienen educación universitaria cuántos están presos? El 2%. El 2% de los presos tienen estudios universitarios. Por eso es tan importante que no retroceder en materia de educación. Es muy importante no retroceder en materia de educación. Porque pasan estas cosas. Tenemos que la mayoría de los delitos son delitos contra el patrimonio. Después está parejo delitos de abuso sexual con infracción a la ley de estupefacientes y homicidios. O sea, la misma cantidad de violaciones, homicidios y delitos con estupefacientes es la misma cantidad de delitos de robo y tentativa de robo. Esto da cuenta de que asociamos la delincuencia también con los problemas económicos. Porque si la mayoría de los delitos son delitos contra el patrimonio, eso te dice un poco las cosas. En este cuadro que estamos viendo también, lo que estamos viendo es del 2002 al 2020, las condenas de delitos entre 3 y 9 años y el resto de las condenas. Y de lo que vemos es que no han hecho más que subir la cantidad. Acá lo vemos, del 2002 al 2020, subieron todos los delitos y subieron particularmente los delitos con penas de ejecución efectiva. Las penas más altas. Cada año hay más condenas y a penas más altas. En este cuadro... Adrián, perdón, perdón. ¿El dato del porcentaje de delitos a patrimonio? Bueno, el 50% de los delitos son delitos de estos tres, ¿no? Porque acá estamos hablando. No sé si ahí llegan a ver el cuadro. Tenés. 33.420 son delitos de robo y tentativa de robo. 14.051 son violaciones y abuso sexual. 13.715... Después te voy a pasar este archivo, amigo. Son delitos de la ley de estupefacientes y 11.623 son homicidios dolosos. No es que en un año mataron 11.000 personas. Son las personas que vienen cumpliendo pena por homicidio doloso. Este cuadro está relacionado con las personas presas al año 2020. Los presos al año 2020 eran cerca de 100.000. Un tercio era por delitos de robo. Un tercio es por violaciones, estupefacientes y homicidios dolosos, parejos. Y otro tercio es por otro tipo de delitos. Lo que vemos también en este cuadro es que la reiteración delictiva se mantiene constante. Y lo que vemos también, ustedes lo están viendo en el cuadro este, vemos que en realidad los delitos cometidos por reincidentes son menos del 20%. En general, los delitos son cometidos por primarios. Los reiterantes, es decir, los que cometen nuevos delitos habiendo cometido alguno anterior, pero que no han sufrido tratamiento penitenciario, rondan el 30%. Pero reincidente es el 20%. En general, el 70% de los delitos, porque el reincidente también está dentro de la categoría de reiterante, ronda el 70%. Y esto es una constante del año 2002 al 2020. ¿A qué apunto con esto? Estamos creídos que el problema más grande de la inseguridad es la reincidencia. Y la verdad que un quinto de los delitos está cometido por reincidentes. Vemos también que en general no se cumple tampoco con los programas educativos en las cárceles, con los programas de capacitación laboral. Vemos también en este cuadro que estamos viendo ahora que los inimputables, los delitos cometidos por inimputables, van reduciéndose año tras año, ¿no? En el 2006 eran 583, 2007 590, acá había subido un poquito, pero después baja. 552, 514, 509, 438, 394, 335 en el 2013, 263, 246, 241, 281 sube un poquito acá. Pero al año 2020, 264, contra 583 que teníamos en el 2006, 2020, es la mitad de los delitos cometidos por inimputables. Después lo que vemos también, este es interesante, cantidad de presos menores de 18 años, 3, sobre 93.944. Es decir, de 100.000 presos, 3 son menores de 18 años. Este, bueno, el detalle por género, acá está más detallado, ¿no? Al 2020, 96,1% de los delitos cometidos por hombres, 3,8% por mujeres y 0,1% por personas trans. Este también es muy interesante, este cuadro. Tenemos que, de los 94.944 privados de la libertad censados al 2020, 90.138 eran argentinos, 799 eran bolivianos, 93 eran brasileros, 328 eran chilenos, 1800 eran paraguayos, 300 uruguayos, 900 peruanos, 200 colombianos, 11 ecuatorianos, 11 españoles, 18 italianos, 2 ingleses, 24 chinos, 2 sudafricanos, 5 nigerianos y, de otros países, 251 y 25 sin datos. Pero, ¿qué es lo fuerte de esto? De 95.000, más de 90.000 son argentinos. Nos quieren hacer creer que el problema son los extranjeros que vienen a nuestro país a delinquir. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de eso? Y esto es muy fuerte. Estos datos son muy importantes. Tenemos, si vos sumás primario completo más primario incompleto, estás en 58% de los delitos, y después tenés otros datos de los que no tuvieron ningún tipo de instrucción, ni primaria ni secundaria, ahí te vas, tenés 30, 65% de los delitos son cometidos por gente que no tiene estudios secundarios. Los que tienen instrucción universitaria o terciaria, tenés un 2% de comisión de delitos. Con secundario completo el 10%. La educación reduce la delincuencia, amigos. No renunciemos nunca a eso. El 79% de las personas presas al año 2020, al momento de cometer el delito, estaban desocupadas o subocupadas. Esto también nos dice de cómo es un país. Solo el 21% de los presos al 2020 tenían trabajo por tiempo completo. Esto nos hace asociar la comisión de delitos a las necesidades económicas. Yo no estoy diciendo que los pobres roban, los ricos roban, y pucha, que cómo roban. Ahora, si es un dato de la realidad, que si el Estado puede proveer de trabajo y no decir arreglate como puedas, crear las condiciones para que haya trabajo, de lo que nos va a hablar Juliana ahora en el tiempo que nos queda, se reduce la cantidad de delitos. Y después hablemos un poquito de ese otro verso de que les dan las salidas laborales y cometen delitos cuando hacen las salidas laborales. En el año 2020, el 3,71% de las salidas laborales fueron revocadas por la comisión de un nuevo delito. Solté 100, 3 cometieron delitos, son noticias. Los otros 97 que se reinsertaron en la sociedad no son noticias. Que no te hagan creer que las salidas laborales son un beneficio para los delincuentes. Son un beneficio para el Estado porque reducen la reincidencia. Amigos, son las 20.40 y nos quedan 20 minutos para carpincho. Lo que le pido a Day que vaya preparando el carpincho, yo les voy a mandar a mis queridos amigos, sobre todo a Julián, que está muy ávido de esta información, lo veo, seguramente va a aprovecharla mucho y le va a poder sacar mucho dato. Mi reflexión final, amigos, es que lo único que fracasó es el discurso de la mano dura. Porque lo único que venimos haciendo de Bloomberg para acá, incluso con los gobiernos peronistas, fue aumentar las penas, aumentar la cantidad de presos, y eso no nos hace sentir más seguros. No nos sentimos más seguros. Lo que fracasó son las políticas de mano dura. Si nosotros queremos menos inseguridad, no tendríamos que querer parecernos a nadie. Pero si queremos menos inseguridad, parezcámonos a Canadá, no a Estados Unidos. En Canadá, la magia que hicieron es que todo el mundo tenga sus necesidades básicas satisfechas.